Hola a todos, mi nombre es Carmen Robles y soy la directora de la Fundación Herdes. Estamos ubicados en el Centro Histórico, en Seminario 18, a una cuadra del Zócalo. Nuestros vecinos son Palacio Nacional, Templo Mayor. Y hoy estamos dándoles la bienvenida a la Biblioteca de la Gastronomía Mexicana, una biblioteca de la Fundación Herdes, que es una biblioteca especializada en libros de cocina mexicana. Tenemos libros, tenemos revistas que van desde libros, desde antropológicos, recetarios, tesis, de lo que se puedan imaginar. Es una biblioteca abierta al público, de acceso gratuito, de martes a sábado, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Uno entra a esta casona ubicada en Seminario 18, es una casona del siglo XIX, un edificio arquitectónico de mucha importancia. Y entras a esta sala y te da la bienvenida el mural que está detrás mío de San Pascual Bailón. Para los que no lo saben, San Pascual Bailón es el santo patrono de los cocineros. Su día es el 17 de mayo. Y se dice que hay que encomendarle tus guisados a San Pascual Bailón cantando y bailando para que te salga rico. Acompáñame, vamos a entrar a la sala Diana Kennedy, que es nuestra sala de consulta. Esta sala, muchos nos preguntan que por qué se llama Diana Kennedy. No sé si muchos de ustedes sepan quién era Diana Kennedy. Diana Kennedy fue una inglesa, fue una británica que por azares del destino, casada con un periodista de The New York Times, se vinieron a vivir a México y ya nunca se fueron. Se instaló en Michoacán, donde tiene su finca La Quinta, y se volvió una experta, una investigadora, una antropóloga de la gastronomía mexicana. Con todo su empeño en México, publicó una docena de libros enfocados en la cocina mexicana. Y este marzo le quisimos rendir tributo porque el 3 de marzo hubiera cumplido 100 años. La biblioteca abrió sus puertas un 9 de septiembre de 1997. Es decir, que el año pasado, 2022, celebramos nuestro 25 aniversario. 25 años de dar este servicio a los, las, mexicanos y extranjeros que decimos cualquier amante de la cocina mexicana es bienvenido a este lugar. ¿A quién nos estamos dirigidos? Pues por la temática, en efecto, vienen muchos investigadores, muchos estudiantes de las carreras de gastronomía, pero también de química, de alimentos. Porque, por ejemplo, les puedo platicar desde la experiencia, como no lo mencioné antes, la Fundación Herdes es parte del Grupo Herdes. Y como sabrán, pues del Grupo Herdes producimos muchos alimentos. Entonces, vienen toda la área de laboratorio, de biólogos, y nos dicen, oigan, ayúdenos, nos tienen que, tenemos que preparar una nueva salsa búfalo de chipotle con habanero. ¿Qué recetas hay? Entonces, desde ese tipo de profesiones que hay, que se tienen que volcar a los libros, volcar a las recetas que han existido, porque tenemos libros que van desde recetarios de cocineras tradicionales, por estado. Acuérdense que la gastronomía mexicana es patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO. Somos una de las tres en el mundo de tener ese reconocimiento. Es algo de los que podemos estar muy orgullosos. Y esta biblioteca se conformó, se creó, inició con la UNAM. Eso fue un primer proyecto. Y dirigido a cualquier, como lo mencioné, a cualquier amante de la cocina mexicana. No tienes que ser estudiante de gastronomía o investigador de gastronomía para quererte interesar. Creo que hoy, a muchos nos gusta cocinar, a muchos nos interesa conocer más sobre la cocina mexicana. Y hoy, con la cantidad de extranjeros que tenemos en la Ciudad de México, también tenemos público anglosajón que nos viene a visitar y nos pide recomendaciones, por lo que estamos creciendo nuestro acervo en inglés también. Verde en la cocina mexicana. Es un libro, es de los primeros libros de la conexión, del proyecto editorial de la Fundación NERES. Es un libro que se hizo con el chef investigador Ricardo Muñoz Uribe. Esta biblioteca está organizada por colecciones. Pero podemos ver, por ejemplo, delante mío tenemos todo lo que tenemos acerca del chocolate. Uno de los ingredientes más consultados de esta biblioteca, como lo es, también me han comentado, la vainilla. También mucha gente viene a buscar sobre la vainilla. El aguacate, que me suena que está más de lado de por allá. Tenemos esta magnífica colección de lo que era entonces con la culta, que es la cocina mexicana por estados, que es muy, muy valiosa. Esta colección ya mucha gente la busca y ya no está disponible. Se encuentra en librerías de viejo. Aquí tenemos algunos libros de Diana Kennedy que les estaba yo contando. ¿Qué más? Sobre los dulces mexicanos, que también, ¿no? Mucho sobre la comida prehispánica. Aquí lo que queremos contarles es la evolución que ha tenido la cocina mexicana del tiempo. Manteniendo la misión de la Fundación Herdes, que es la investigación, la difusión y la promoción de la gastronomía mexicana. Sus ingredientes y sus tradiciones. Porque no hay que olvidar que muchos de los libros también nos narran las tradiciones. El cómo se cocina, para quién se cocina, por qué motivo lo cocinaste. Los mexicanos cocinamos mucho por tradiciones. Hacemos platillos especiales para los 15 años. Platillos especiales para el funeral. Platillos especiales para la boda. Platillos especiales si estás triste, si estás contento. ¿No? Si viene el papá a comer. ¿No? Si llegó la madrina. Entonces... Esta biblioteca no solo se dirige a los amantes de la cocina mexicana, a la gastronomía. Pero también tenemos un acervo importante donde nos dirigimos sobre la ciencia de los alimentos. La química de los alimentos. Por ejemplo, aquí está la sección de algunos títulos como tecnología de alimentos. O comida para pensar, pensar sobre el comer. Introducción a la tecnología de alimentos. Ciencia de los alimentos. Entonces, muchos venimos a tener la química que hay detrás, la biología que hay detrás de los alimentos. Y que hay que entender para poder crear salsas, platillos, guisados y luego poderlos envasar como lo hacen en Grupo EDS. Les presento a Xolín. Es nuestra mascota que nos ayuda a dirigirnos al público infantil. Porque en esta biblioteca no solo le queremos hablar a los adultos, pero también le queremos hablar a los niños. Porque la importancia de la educación alimentaria empieza desde la primera infancia. Entonces, Xolín nos podrá acompañar a sus familias junto con los juegos didácticos que tenemos como la Lotería Mexicana y Juego de Memoria. La biblioteca tiene un acceso a esta computadora porque tenemos un sistema que se llama COA, que es un sistema que nos permite tener todos los libros a nivel digital disponibles, no para consulta, pero por temas. Para que tú, a través de la página web de bibliotecafundacionerdes.com, puedas consultar por tema todos los artículos, libros que existen con el tema que estás buscando. Entonces, en esta computadora te va a decir cuál es el libro con su etiqueta, para que tú, con la ayuda de Alejandro, lo puedas ir a sacar de biblioteca y consultarlo en sala. Como lo mencionamos, no prestamos los libros para salir, son únicamente para consulta en sala. Carmen Robles, directora de la Fundación NERDES. Nos encantará poder recibirlos. Les recordamos que estamos abiertos de martes a sábado para consulta en biblioteca de manera gratuita en un horario de 9 a 3 de la tarde. Pueden escribir sus consultas a bibliotecafundacionerdes.com. No duden en visitarnos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.